Alejandro C. Aguirre Publishing Editorial, CORE y bueno, vamos a dejar que ella nos comparta qué nos trae en esa obra. Miriam, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme. Mi nombre es Miriam Cortés Gutiérrez y yo soy la autora de Yo Quiero, Yo Puedo y Yo Soy Capaz. Este libro sale del fondo de mi corazón. Creo que es una historia de autoayuda, de fuerza, de resiliencia para que pueda salir adelante, no importa en qué situación estés. Entonces te invito a que lo consigas, que me hables y poderte compartir parte de lo que es el esfuerzo y de que los sueños se cumplen. Así que, gracias. Miriam, ¿de dónde sale este título? ¿Por qué Yo Quiero, Yo Puedo y Yo Soy Capaz? Porque habiendo tantos títulos, ¿verdad? Y obviamente con la historia que tú traes, que compartes, pudieron haber salido otros títulos, ¿verdad? Pero, ¿de dónde? ¿Qué te inspira a poner este título? ¿Sabes? Entre todos los títulos que tenía, creo que antes, en mis 20 años, el no puedo, el no sé si soy capaz, y tampoco sé si quiero, estuvo muy marcado en mi vida. Y me costó muchísimo removerlos y quitarmelos. Entonces, el ahora recordármelos de, yo quiero, yo puedo, yo soy capaz, es un recordatorio para mí misma, de no le hace lo que sea. ¿Quieres? Y en todo caso, examinar a fondo qué es lo que quiero, y claro que puedes, y claro que eres capaz. Una vez que figures eso de que quieres, no hay nada que te pare. Bueno, magnífico, me encanta el título, y bueno, yo tenía una idea, como tú lo dijiste, dije, ¿por qué? Lo analicé y dije, bueno, puede ser su pasado, el presente y el futuro, y bueno, con esto describes que en el futuro, ahora tú puedes, tú quieres y eres capaz, obviamente. Bueno, así que ya escucharon el título de Miriam, es yo quiero, yo puedo, y yo soy capaz, ya saben el por qué. Pero Miriam, mañana, no, perdón, el viernes tenemos un evento, y me gustaría que invites a todos nuestros televidentes o a las personas que vean este video, a que asistan a este evento, nada más y nada menos que la presentación de su bebé, que es un libro muy bonito, muy hermoso, y como lo dije, tiene mucha enseñanza. Pero vamos, dejemos que Miriam nos dé esos detalles y nos haga esa invitación para que podamos acompañarla. Bueno, pues este viernes, 14 de junio, a las 5 de la tarde, vamos a tener la presentación de mi bebé. Va a ser en Westminster, en el Salón de Impodium, en la 74 Avenida. Llámenme, 720-275-5299, para hacerle saber dónde va a estar, para darle su boleto, está incluido el libro, y una comida, y un brindis, por supuesto. Me encantaría que estuvieran ahí y fueran parte de esta emoción, de este gozo y orgullo, y que sean parte de algo que se llama de que sí se puede. Así que, amigos, ya escuchamos a Miriam. Les hago la invitación a que vengamos al lugar, al evento, y, bueno, no solo por el brindis que van a dar, ¿verdad?, sino por el bebé que nos van a estar obsequiando en cada entrada. Y, bueno, así que, ya lo saben, los esperamos este viernes, 14 de junio, de 5 a 9 de la noche. Gracias. Gracias. ¿Le gustaría publicar un libro? Si es autor y quiere publicar sus obras, en formato físico, audiolibro o digital, contáctenos y recibirá una propuesta personalizada de nuestro departamento comercial. Nuestro servicio permite publicar libros, en los siguientes formatos. Formato físico, audiolibro y libro electrónico. De un modo fácil, rápido y profesional. Si ya lo tiene diagramado, está a solo un paso de su publicación. Si necesita ayuda nosotros le guiamos. Consúltenos. En Estados Unidos hay, 917-870-0233. En México al, 01-152-246-144-9147. Y en el sitio web, www.alejandroceaguirre.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!